Muy contento la verdad Celebrando el arte Y celebrando también el cine Y estaremos hoy viendo A otros compañeros competir Y ahí está el Alfa El proyeccionista Que sale en junio A finales de junio El proyeccionista que tuvimos Félix Germán, Cindy Galán, Lía Briones Estuvimos en Miami, nos fue muy bien en la crítica Y la verdad que estamos muy bien La Isla de Plástico No tenemos fecha todavía El cine latino está Imagínate ahora Lo que pasó con Roma Está muy bien Una película de habla española Nominada a mejor película En la sección The Best Pictures Cada vez ya el idioma es universal El lenguaje cinematográfico Claro que va a pasar Yo me imagino que con el tiempo estamos creciendo Y cada vez estamos evolucionando más Y esperamos que siga creciendo el cine Lo importante es Crear una identidad nacional importante Y seguir mirando hacia adentro